Nosotros Vamos es un programa que impulsa acciones enfocadas a la población más vulnerable a través de jornadas de asistencia social, atención integral y salud preventiva, entregar aparatos auditivos y funcionales de forma gratuita, llevar hasta el domicilio la consulta médica general y dar seguimiento para casos específicos. Nosotros Vamos ya está llegando a los 18 municipios del estado a través de unidades de cercanía, informó la presidenta del sistema estatal DIF, Car Herrera de Curi, quien precisó que los beneficiarios son principalmente adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. Añadió que todo el servicio que se otorgue y lo que se entregue será gratuito. Ya hay un calendario, estamos muy de la mano de los DIF municipales para que a través de sus líderes, de su gente, estas personas se enteren tanto de las jornadas DIF como de los médicos que van a estar yendo a domicilio, también tenemos la red de distribución, esta es principalmente alimentaria, a través de los médicos detectan pues las familias que a lo mejor necesitan de un apoyo alimentario, entonces se les lleva a la puerta de su casa una despensa. Se tiene como meta llevar a cabo 183 jornadas en el año, 40 mil consultas de atención preventiva casa por casa y para ello se cuenta con seis camiones especializados para atender a la población que requiere servicio dental, audiometría, ultrasonidos, para la toma de muestras rápidas de laboratorio y un camión consultorio para mastografías. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.